Después yo te voy a decir que en una de las canchas va a estar Hugo, entonces por eso, si va a estar uno, va a estar y voy a necesitar la persona de confianza y voluntaria, ¿entendés? Y si mando otra gente yo después te digo, yo no voy a la noche, yo quería saber eso, Hugo me dice, no, me parece que no, no. Y ahora, y ahora Dóbal Masi con nosotros, comiación. No sé, mejor que escuchemos. ¿Qué partidos hay? No, 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 no. ¿El sobre lo hicieron ustedes? Pablo, con Masi, conmigo, ahora me parece. Yo le dije a Hugo, yo entendí así Hugo, me dijo, Marciano me dijo. No, no, no. 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 Te iba a decir, alejate para hablar, pero bueno, vos te pusiste ahí, boludo. ¿Qué querés que le hagas? No subís. Sí, lo tengo que subir. Lo tengo que subir. Igual no se escuchó casi nada. Lo escucho antes de subirlo. No, no subí, no sé qué lo estoy. Pero, y bueno, te hubieses alejado para hablar, boludo. Y yo estoy acá desde que empezó. No subí, no, no. No hay nada afuera. Tranquilo. No hay salida un carro, aguanta. Tranquilo. Se empezó de vuelta, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Sale, aguanta, aguantalo! Aguantalo, vale. Aguantalo, vale. Aguantalo, vale. Aguantalo, vale. Aguantalo, vale. Aguantalo, vale. ¡Dale González! ¡Dale González! ¡Dale gol! ¡Dale González! 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 ¡Vamos! 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 ¡Volvete, Facu! ¡Volvete! ¡Volvete, Facu! ¡Volvete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrue, atero, atero, atero! ¡Atrue, atero! ¡Atrue, atero! ¡Falta un montón! ¡No te asociaste, dale! ¡Esto es! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 3 a 2 3 a 2 ¡4! ¡4! ¡4! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Loma Porto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Loma Porto! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Pégale, Kun! ¡Pégale! ¡Pégale, Kun! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pégale, Kun! ¡Pégale, Kun! ¡Pégale, Kun! ¡Gracias, Chico! ¡Fuera, Kun! ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda es que... 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 La segunda... La... 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 La...